Bienvenidos a una nueva revisión. Casio es una marca más que famosa, la número uno en ventas de relojes. No en vano mi primer reloj fue un Casio, el famoso W59, igual que el F91 pero con 50 metros de resistencia al agua. Casio siempre me ha sorprendido por su contenido precio pero con este buzo ha dado una vuelta más de tuerca, un verdadero buzo con un precio de risa de menos de 50 euros. Como vemos viene en la caja típica de la línea Casio colección lo que vendría a ser la equivalente de la gama 5 en Seiko, una caja que imita a la fibra de carbono. En esta gama de Casio la verdad que hay mucho donde escoger incluido por supuesto el Casio Merlin y ahora ya vamos con el desempaquetado. El dial de este reloj es una preciosidad en rayos de sol, muy cambiante según el tipo de luz, pudiendo verse azul, marino, azul eléctrico y hasta incluso negro. Los índices son aplicados metálicos en forma de flechas y a las 12, 6 y 9 tenemos números arábigos también aplicados. A continuación tenemos la ventana de la fecha situada a las 3, también con un marco metálico. La verdad es un dial muy detallado, también incorpora un anillo o bisel, este hace la función decorativa en la caja. Tenemos impresos Casio, Quartz, movimiento japonés y por supuesto nos falta el de resistencia al agua a 200 metros. Las manecillas son tipo rombo pulidas y facetadas, lo que les da cuerpo quizás sean un poco pequeñas para ser un buzo. La segundera es roja terminada en flecha y con un puntito de lumen aplicado. Desgraciadamente la manecilla de los segundos no se alinea a la perfección con los marcadores del dial, pero por muy poco, con lo cual tampoco se verá feo como en otros muchos cuarzos donde no alinean en absoluto. La caja es de forma redonda con asas grandes. Para nada es básica, se siente bien robusta y de buenos mecanizados, con aristas suaves y bien definidas. Está pulida por sus laterales y entre las asas y cepillada en la parte superior de las asas, las cuales tienen una hendidura en bajo relieve que las recorre. Caen mucho hacia abajo, por tanto ayudan a una mejor ergonomía en la muñeca. Como vemos la caja tiene un más que generoso protector de corona, muy al estilo Long Guinness Hydro. Los pulidos de los laterales no son nítidos presentando bastante aguas. En cambio, los situados entre las asas y los del bisel son muy buenos. Los cepillados son realmente notables, es más aún si tenemos en cuenta el precio menor a 50 euros. El cristal es mineral endurecido de bastante buen grosor. La corona, por supuesto, es roscada para garantizar esos 200 metros. Pulida y con un patrón de agarre rectangular. El bisel es un bisel de 90 saltos, totalmente pulido excepto en el patrón de bonitas hendiduras, las cuales son muy originales. Y facilitan el agarre. La verdad que me ha sorprendido el accionamiento suave, nítido y sin holguras. Y como vemos, alinea a la perfección la perla con las 12. El inserto del bisel es azul en aluminio, escalado con números arábigos impresos y en dos tonos, blanco y rojo. Tenemos la perla de lumen insertada a las 12 como todo buen buzo. El generoso grosor del inserto del bisel me ha sorprendido gratamente, pero sí que es cierto que queda muy expuesto a golpes. Tampoco ayuda el anodizado, puesto que no es de la mejor calidad y tendremos que tener cuidado si no queremos verlo lleno de despintados. El brazalete, si bien es de eslabones huecos, es de una calidad buena, tanto los pulidos como los cepillados son mejores que muchos brazaletes macizos de entrada. Tiene como vemos diferentes alturas o relieves y también una hendidura a juego con las asas. El cierre y desplegables de chapa prensada con el logo de Casio estampado y cepillado. Los eslabones finales se encajan a la perfección en la caja sin ninguna holgura, por tanto tenemos un brazalete de chapa prensada, pero de una buena calidad. Obviamente las holguras de los eslabones son altas y hace un poquito de ruido, pero la verdad me ha sorprendido que se hayan tomado tanto esfuerzo en este brazalete para ser de simples eslabones de chapa. La verdad que la tapa trasera es muy simple, muy al estilo Casio, tiene un cepillado torneado circular y está pulida en el exterior. Lleva las características grabadas en bajo relieve y es la parte más simple de todo el reloj. Tenemos un lumen de escasa fuerza y duración muy parecido al de Invista, pero al llevar más cantidad aplicada dura un poquito más. La verdad que es un gran punto débil del reloj. Tenemos el módulo Casio 2784, es decir, un millota 2115, movimiento de cuarzo, por lo tanto la exactitud no debería ser un problema, como si pasa en los mecánicos automáticos. Por el contrario sí que debemos abrirlo para un cambio de pila, este estará situado en torno a los 3-5 años aproximadamente. Es muy curioso pero en los relojes de menor precio donde menos defectos se ven, en este Casio no hay ninguno. Todo está bien ajustado, pintado, cepillado o pulido. Por eso es que me gustan las marcas consoleras como Casio, no decepcionan. Es un reloj muy bonito, creo que el precio de en torno a los 50€ no puede mejorarse. Queda bien en cualquier muñeca, cosa que no ocurre con el Marlin. Es sin duda un buzo muy veraniego, perfecto para la playa y el buceo. La calidad de construcción y los materiales son de bastante buena calidad. Los puntos negativos son el lumen, el cual es muy pobre. Y también me ha decepcionado un poco el anodizado del bisel por su baja resistencia a arañazos o abrasiones. Por lo demás nada que objetar, si lo hicieran con movimiento automático ya sería la perfección. Pero claro, entonces ya no sería un Casio, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!